Luego de la masacre ocurrida en los límites de Sonora y Chihuahua, en donde fallecieron tres mujeres y seis niños integrantes de la familia LeBarón de nacionalidad estadounidense, el presidente norteamericano, Donald Trump, ofreció su ayuda para terminar con los cárteles de la droga en México. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo agradeció la ayuda y dijo que no permitirá la intromisión del extranjero en la estrategia de seguridad. Vamos a salir adelante con la nueva estrategia. Lo otro es lo irracional. La guerra es lo más irracional que puede haber. Y eso no va a ser opción en el caso nuestro. De acuerdo con algunos analistas, México está derrotado ante el crimen organizado debido a la negligencia del gobierno. El presidente ha puesto como enemigos de México a sus adversarios políticos y no a los delincuentes. Un claro ejemplo fue la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán y es que la actual estrategia de seguridad se basa en decirle a los criminales que se porten bien, mientras que estos continúan matando a la población. El gobierno también ha desmantelado a los órganos de inteligencia de seguridad como el CISEN. Exhibe públicamente a quienes están al frente en el combate al crimen organizado. Además, creó una unidad de inteligencia para espiar a sus adversarios, como sucedía en otras administraciones, pero no a los criminales. Ante esto, los analistas indican que de no cambiar la estrategia, el país quedará en manos de los cárteles o en las del gobierno de Estados Unidos, quien no dudará en intervenir. Reporto para Canal 6, Dennis Mandragón.